Todo se puede, si se puede, si se puede Deja que lo malo el viento se lo lleve Que el amor de Dios, tu corazón lo lleve Con la ayuda del reyador todo se puede Si se puede, claro que se puede Sé fuerte y lo lograrás Con fe la cosa sucede No teme que desatras Con ventaño negativo no le presto Y sin parar sigue hacia adelante Eso es que anhelas y perseveras Llegará en cualquier instante Dilo conmigo, si se puede No te quites, si se puede Vamos pa' encima, si se puede Claro que sí, si se puede Dilo conmigo, si se puede No te quites, si se puede Vamos pa' encima, si se puede Claro que sí, si se puede Camina hacia tu luz Todo el control es tuyo Mi corazón es tuyo Todo lo que yo soy es para ti, Jesús Para ti, Jesús